Así es, Johan, en efecto, una líder indígena de Chinakichá, acá en el cantón de Pérez Celedón, recibió un reconocimiento internacional en los Estados Unidos. Ayer se llevó a cabo la ceremonia. Estamos hablando de doña Doris Ríos y precisamente estas son las imágenes cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Bicklin, y la primera dama de los Estados Unidos, Bill Biden, hicieron entrega del Premio Internacional Mujeres Valientes 2023 a esta líder indígena. Ellos fueron los anfitriones de la ceremonia de entrega que se realizó por primera vez en la Casa Blanca. Doña Doris fue una de las 12 mujeres quienes recibieron este galardón a nivel internacional, en su caso específico por el tema de la lucha a favor de los pueblos indígenas. Por esa razón, nos vamos a enlazar vía Zoom con doña Doris Ríos, quien amablemente nos está atendiendo para contarnos un poco la experiencia. Doña Doris, muchísimas gracias. Sabemos que ha sido un poco cansado y todo esto, el viaje, pero cuéntenos, en primer lugar, ¿cómo se dio este acercamiento? ¿Y cómo se dio cuenta usted de que era una de las galardonadas? Yo tuve contacto con la embajada desde el 2019, cuando la situación no estaba muy bien en mi territorio. Nunca había tenido contactos de ellas con nadie ahí. De repente, unas de ellas me contactan y yo no les di mucha pelota, como se dice, porque creí que me estaban vacilando. De ahí, tuvimos así como contacto leve y en el 2022 me llaman y me comunican que me querían postular por todo el proceso que ellas venían dando, seguimiento del proceso que he hecho. Yo les dije que sí, pero así nada más, sí, está bien, porque me dijeron que muchas mujeres de todo el mundo también iban postular. Y la sorpresa que me llevé en este año, en enero, fue que me contactaron y me dijeron que había quedado dentro de las 11 y realmente no lo podía creer. Doña Doris, ¿y cómo fue la experiencia de compartir con el secretario de Estado de Estados Unidos y también con la primera dama? Cuéntenos. Orgullo y una pregunta. Me hice porque al conocer también la historia de las compañeras que están aquí, déjeme decirte que yo me pregunté qué hago aquí. Porque me imagino que así en todo el mundo puede haber mujeres con historias tan impactantes, tan fuertes, la verdad. Pero Dios me regaló esto y la pregunta que se lo hago es, ¿para qué quería que esté aquí? Entonces, no te puedo decir con palabras qué sentí al estar en ese lugar, que es como tú dices, la Casa Blanca. Tener a conocer todo lo que hay ahí, porque nos dieron un paseo por ahí dentro de la casa, tener el cóctel después al frente. Bueno, de verdad que cuando uno está en proceso de derechos humanos y la visibilización de los problemas de los pueblos indígenas en que se castró de la mujer, tú no haces las cosas para ser premiada, pero en el camino se da estas cosas y hay que tomarlo con seriedad, con responsabilidad, pero también disfrutarlo. Doña Doris, sabemos, y acá en TV Sur Noticias la hemos entrevistado en el pasado como presidenta de la Asociación de Desarrollo Indígena de Chinakichá. Sabemos que tiene 45 años de edad, es madre de cinco hijos y es hasta abuela de un nietico. Pero cuéntenos un poquito más de quién es Doña Doris. Guau, Doña Doris es una mujer humilde, muy humilde, que creo que eso es la clave del éxito, es la humildad y la aceptación. Primero que soy ser humana, que lucho con situaciones personales, familiares, y en este caso también con procesos de derechos de la población indígena y de las mujeres indígenas, que Dios le ha permitido grandes cosas y no, creo que soy una mujer normal, de casa, madre, abuela. Bien lo decía usted, ha estado trabajando de lleno en el tema de la defensa de los derechos indígenas, principalmente de las mujeres. ¿Qué mensaje final daría usted, Doña Doris? Yo te diría que primero, para tener una información, es tener la información a primera mano, porque cuando hay luchas de pueblos indígenas o cualquier lucha, siempre hay desinformación y a veces mucha gente quiere hacer ver las cosas como no son. Yo me apego a la legislación de derecho y si bien es cierto, a veces los conflictos no nacen por gusto, sino lo crean el Estado y el Estado después culpa a una población cuando ellos son incapaces de resolver las necesidades y los problemas de los pueblos indígenas. Siempre he dicho que ante de ser defensora de derechos, soy humana. Y sí, sí, claro, me lleva a reflexionar, a seguir trabajando, siempre he sido una persona muy conciliadora, que creo en el principio del diálogo también. Agradecemos a Doña Doris Ríos por haberse conectado junto a nosotros a través de la plataforma Zoom y darnos estos detalles importantes. Ella estará durante 15 días más en los Estados Unidos como parte de específicamente este programa de liderazgo para visitantes internacionales y se estará conectando juntos a sus homólogos estadounidenses en Washington, estará en Oklahoma, en Los Ángeles, en California, donde cultivará diferentes relaciones y compartirá estrategias e ideas para empoderar a mujeres y niñas de todo el mundo en toda la diversidad. Así que Doña Doris todavía se va a mantener allá en los Estados Unidos durante unos 15 días más. Así que, Johan, una buena noticia para Costa Rica por haber sido elegida esta mujer indígena y bueno, también que sea del Cantón de Pérez de León. Siga con más usted en el Estudio Principal.